Con un incremento en las cifras de homicidios dolosos, regresa Primo Francisco García Cervantes al frente de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón. Asegura que la situación en este rubro está en focos amarillos, a diferencia de otros delitos como el robo de automóviles. Luego de rendir protesta otra vez como director de Seguridad Pública Municipal ante el alcalde Jorge Cermeño Infante, que brindó un amplio reconocimiento a su trabajo, declaró que regresa con bastante ánimo para seguir trabajando en la seguridad, porque con seguridad hay de todo. Sin embargo, son temas delicados que se tienen que analizar en la mesa, junto con Fiscalía y el mando laguna en general. La regidora de Morena, Leonor Jacob, también festejó su nombramiento. García Cervantes dejó el puesto a finales de diciembre, ya que dijo tuvo que presentarse a renovar su licencia a la Policía Federal para recibir instrucciones y solicitó una nueva para regresar a hacerse cargo de la Corporación Policiaca en Torreón. Gracias. 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 Gracias.